Gracias. Recibimos una canción que se llama Final Feliz y que es una especie de resumen de la historia de los últimos años. Esta es una historia que tiene un final feliz, es la historia de mi país. Todo empieza cuando la democracia ya no tenía gracia por razones que ustedes encontraran detalladas en algún manual especializado en no dejar de decir algunas cosas. Esta es una historia que tiene un final feliz, yo no sé por qué te reís. Es verdad que cuando la democracia se interrumpió la policía secuestró gente y torturó de común acuerdo con el ejército, supieron torturar y matar entre otras cosas. Pero esta es una historia que tiene un final feliz, no es que yo le agregue barniz. Porque luego volvió la democracia y entonces milicia y policía comprendieron que estaba mal todo lo que habían estado haciendo y dijeron que en adelante ya no harían esas cosas. Gracias. 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 Gracias.